Soy puro tamaulipeco, tierra de gallos bravíos Y aunque me cobije el hielo, por Dios que no digo frío Soy hombre de mucha ley, y a la muerte desafío De Laredo a Matamoros, por las orillas del bravo Cuantos valientes se han muerto, por culpa del contrabando Pero yo si soy cabrón, porque me hacen los mandados Soy puro tamaulipeco, y nunca me ando aguitando Soy gallo de mucho arranque, porque ando en el contrabando Y me gusta amanecerme, con mis amigos tomando Todos los de Tamaulipas, somos gallos decididos Por eso, por donde quiera, se escuchan nuestros corridos Porque nos gusta el ambiente, y también el polvo fino Soy puro tamaulipeco, y lo digo donde quiera A mí no me espanta el puerto, tampoco la calavera Y a alguien que no le guste el puster, que me siga donde quiera Que viva mi Tamaulipas, tierra de gallos jugados Viva Miguel Alemán, el Lardo que está a un lado También Tampico y Reynosa, ya que nunca se han rajado